Las 26 líneas de transporte que hacen vida en el municipio de Miranda manifestaron su inconformidad con las tarifas establecidas por el Consejo Municipal para el aumento del pasaje. Expresan que el mismo fue aprobado a 16 bolívares cuando la propuesta de ellos era de 20. Alegan que no aceptarán esta propuesta por lo que amenazan con irse a paro hasta que se tome en consideración el aumento que ellos exigen. Piden disculpas a todos los usuarios por las molestias que pueden ocasionar con esta medida. Desde el Estado Falcón para Noticiero Benevisión, Natalia Hernández, Sol Televisión.